Buenas noticias para los seguidores de Daria. El spin-off de la serie centrado en su amiga Jodie Landon será una realidad. La cadena Comedy Central ha dado finalmente luz verde al desarrollo de este nuevo proyecto, que llevaba dos años guardado en los cajones de los estudios de MTV. Es la actriz Tracy, Elise Ross, hija de Diana Ross y estrella de Blackish, quien prestará su voz a la heroína. La historia seguirá así a Jodie, que da nombre a la serie recién salida de la universidad tras su graduación. Si Daria se ha convertido en un culto de 1997 a 2002 en MTV, mostrándonos los tormentos del instituto, Jodie explorará los primeros pasos de la vida adulta, a través del prisma de una joven negra. Jodie se separará del clásico estilo de Daria, y con la brillante, dulce y sarcástica magia de una afroamericana como lo es Jodie Landon, presentaremos un elenco diverso, compuesto principalmente por personajes femeninos jóvenes, ambiciosos, inteligentes y sin excusas que son vulnerables, defectuosos, interesantes y divertidos. Como una gran ventaja, Jodie será el primer show animado para adultos en casi 20 años que protagonizará a una mujer negra. Será una comedia inteligente y divertida en el lugar de trabajo, llena de comentarios sobre todo, desde la gentrificación hasta el sexo, la tecnología y demás, agregó la actriz. La escritora Grace Edwards, que ya ha trabajado en la serie Insecure, estará a la cabeza de este spin-off cuya génesis ha visto sus altibajos. Ya en 2018, MTV Studios había expresado su deseo de convertir a Daria en varias series. Inicialmente titulada Daria y Jodie, la idea despegó y el proyecto fue transferido a Comedy Central, el otro canal del grupo ViacomCBS. El número de episodios y la fecha de estreno de Jodie aún no han salido a la luz, pero una vez firmado el acuerdo con Comedy Central, no debería transcurrir tanto tiempo hasta que se comparta nueva información sobre la serie. Información que obviamente la tendrás en James World. Sin más que decir, ¿qué expectativas tienes tú acerca de este spin-off? Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video.